¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias a ustedes por venir. Bueno, vamos a contarle a todos los televidentes, ¿cómo hicieron ustedes para organizar toda esa historia? ¿De dónde tuvieron el material para organizar todo ese libreto que es tan importante? Bueno, ahí básicamente consultamos varias de las biografías que están escritas sobre él, muchos textos académicos, muchos artículos académicos y tratamos de armar un mapa de ruta y un arco dramático desde su infancia hasta su muerte, con los momentos y los hechos más importantes que marcaron la vida de Bolívar. ¿Cuánto hay de ficción y cuánto hay de realidad? Yo creo que lo que pasó es como el 80% real, por lo menos, y lo que ficcionamos es el cómo pasó, digamos, tenemos claro que Bolívar llegó, que Bolívar hizo, que se encontró, que se casó. Pues ya recreamos las escenas de lo que nosotros creímos, de cómo sucedió cada uno de esos pasos, pero hay mucho de realidad y una buena parte de ficción en personajes que quisimos que lo acompañaran, gente real, gente del pueblo, personajes, digamos, anónimos que estuvieron en las batallas, que estuvieron en toda su lucha y que lo acompañaron a lo largo de esos grandes viajes. En esta serie se resalta el hombre, el amante y el libertador. ¿Qué características importantes vamos a ver en la serie de Bolívar? Pues primero toda su vida personal, que yo creo que nosotros los colombianos no lo conocíamos, su familia, su origen, ese niño que tiene una enorme cantidad de pérdidas desde que es muy pequeño, que pierde a su padre a los dos años, que pierde a su madre a los nueve, luego a su gran profesor cuando tiene quince, a su abuelo. Y que después se enamora profundamente de su mujer, de su esposa y la pierde y toma la decisión de emprender el camino por la libertad como una manera también de desahogar toda su soledad y su, digamos, su incomprensión y sus dificultades. Y luego todos sus amores, luego el amor con Manuelita, que es un amor libre, que es un amor maduro, un amor que es de colegas además, porque Manuelita lo acompaña en su gesta libertadora y pues muchas mujeres que lo acompañaron a lo largo de la vida. Y el libertador, ese hombre que terminó, digamos, siendo quien gestó una libertad de tantos pueblos y de un continente y que soñó una América unida y libre. Juana, ¿cómo hace uno? Porque sabemos que hay una parte que es ficción, ¿cómo hace uno para inspirarse y crear todos esos personajes? Yo quiero que usted nos explique porque cuando uno es televidente, uno no tiene idea de cómo se hace todo eso. Entonces, para colocar un poco en contexto a todas las personas que nos están viendo. Bueno, primero pues yo no lo escribí sola, tengo un equipo de personas que estuvieron conmigo, estuvieron como argumentistas. Había sentado conmigo primero un historiador y una historiadora después y luego estaba María Clara Torres, que ha trabajado conmigo mucho tiempo, Ricardo Aponte, que también estuvo conmigo desde la niña, Leonor Sardi, que es venezolana y que conocía muy bien la historia, estuvo Laura Rojas. Y entre todos leíamos todos los textos y aportábamos y veíamos lo que seguía y lo que venía y fuimos acompañando a Libertador emocionalmente en cada una de esas etapas e imaginándonos a esos personajes y cruzando esos hechos reales con hechos de ficción que íbamos inventando. Eso es un poco, nos reuníamos, argumentábamos y luego yo escribía el libreto. Bueno, vivimos en un tiempo donde los millennials son los protagonistas y que conocen muy poco de historia. ¿Cómo cree usted que esta serie Bolívar les va a ayudar especialmente a los millennials y a los centenials? Pues es una serie fácil de ver, es una serie amable, es una serie que no es para entendidos, es una serie que precisamente nos esforzamos mucho para que fuera un poco para todos e incluidos ellos. Ellos van a ver aventura, van a ver amor, van a ver unos paisajes absolutamente increíbles y entre eso, todo eso, una historia contada de manera atractiva, simple, con lenguaje moderno, sin rembombancias, sin una cosa que los excluya. Pensamos mucho, yo quisiera que eso los invite a leer más, a estudiar más la historia, pero puede ser también vista una serie de aventura y de amor sin duda y es la serie del hombre más importante que tuvimos en nuestra historia. Vamos a hacer una invitación a todas las personas que nos están viendo para que no se pierdan esta gran e importante serie. Bueno, yo quiero invitarlos a que vean la serie, a que la comparen con lo que conocen, a que la vean en familia para que tengan una experiencia increíble con esta serie y nos cuenten además, ojalá por través de las redes, la experiencia que están sintiendo y las emociones que van sintiendo a medida que la van viendo. Los esperamos en la pantalla Caracol muy pronto. Nos acompaña en este momento Luis Jerónimo Abreu, él es quien interpreta a Bolívar en esta serie tan importante. Bueno, a mí me gustaría que nos hables sobre el casting, porque tú eres venezolano. ¿Cómo llegaste a interpretar a Bolívar aquí en Colombia? Bueno, nada, alguien cercano me avisó que iban a hacer la serie, que había propuesto mi nombre. Después, bueno, Germán Hernández de Casting Caracol me pide que le mande un casting en video, desde Venezuela, se lo mando, y después me llaman a un callback en Bogotá, viajó a Bogotá. Coincido con Chani en una de las escenas del casting. Llegué con mucha ansiedad, con mucho nervio, para ser sincero, hicimos el casting, estaba peto al director de la Unidad 1. Ahí pudimos ensayar, hacer un casting con respeto, con calma, manejándolo, entendiéndolo. Y después me tocó esperar, esperar unos tres meses a que se decidiera. Y bueno, después dar gracias a Dios por este regalo maravilloso. Bueno, tú interpretas un papel muy importante, Bolívar. ¿Cómo hiciste para caracterizar a este hombre tan importante en nuestra historia? Leyendo, investigando, leyendo muchísimo, buscándole la manera de ser más que lo que había hecho. Eso ya lo teníamos más o menos claro y iba a estar en la serie. Buscando, investigando, teniendo fe en las fuentes que estaba asumiendo, porque uno nunca sabe, la historia no es una ciencia cierta. Entonces, bueno, buscando cómo caminaba, cómo hablaba, cómo miraba, cómo respiraba, cómo lo veían los demás a él. Apoyándome mucho en el libreto de Juan y su equipo que estaba muy, muy, muy bien escrito. Apoyaba a los directores Andrés, Rayo y Peto, que realmente estuvieron ahí para todos nosotros. Y bueno, confiando en Dios y yendo hacia adelante, como dicen. Bueno, ¿y cómo hiciste por el tema de las armas? Porque te vimos ahí en el trailer, nosotros acá los periodistas de la costa, te vimos ahí manejando diferentes tipos de armas. ¿Cómo hiciste para aprender a manejarlas? Bueno, uno va, trabaja, se prepara, igual la quitación, el esgrima. Uno va preparándose, había igual en la producción un equipo de dobles y de coreógrafos de las escenas de acción que estaban ahí para ayudarnos en lo que nos hiciera falta. O sea, Caracol hizo una producción en serio y se tomó el tiempo para hacer las escenas de batallas con tiempo, sin apuro, para que se haga lo mejor posible. Esta es la producción más ambiciosa de la historia de la televisión colombiana y se tenía que hacer así, así Caracol y todo el equipo de producción la hizo. ¿Cómo crees que marca este papel la historia de tu vida? Profesionalmente no sé, esperemos cómo va, hasta ahora la reacción en Netflix es maravillosa. Personalmente me llena de orgullo, de satisfacción, de alegría y lo tomo como un regalo básicamente. Ahora yo sé que en Colombia le va a ir maravillosamente bien, que la gente va a amar la serie. Y ahorita estamos ya recibiendo el cariño de eso, de más de 195 países donde está ahora en Netflix y la gente está encantada. Gente que la ve en cinco días y uno dice, son 60 capítulos, ¿en qué momento? Pues es que la serie engancha. Bueno, yo sé que todos los venezolanos que viven aquí en Colombia, apenas los vean ustedes en esta serie, se van a poner contentos. ¿Cuál sería el mensaje para todos esos venezolanos que necesitan una palabra de ánimo, de fortaleza en toda esta situación que atraviesa su país? Primero que nada, pórtense muy bien, dejen el nombre del país en alto, trabajen, dejen una buena marca, respeten. Y el otro es que pronto vamos a recuperar la democracia, eso yo lo sé. Si algo quiere el gobierno que uno pierda es la esperanza. Y contra eso no pueden hacer nada. Pueden censurarnos, puede haber censura, pueden dispararnos, pero la esperanza no nos la pueden quitar nunca. Así que tengamos fe que lo vamos a recuperar. ¿Por qué los colombianos no se pueden perder esta serie? Porque nos reconcilia con la historia, porque el que no ve la historia, como dicen, tiene el riesgo de repetirla. Porque van a saber cómo llegó a ser Simón Bolívar el libertador. Porque aparte, es una serie maravillosa donde se van a divertir, van a llorar, van a reírse. Hay humor, hay drama, hay pasión. No es historiografía ni documental, es una historia maravillosa de aventuras que van a disfrutar. De verdad, desde el corazón se los digo. En este momento se encuentra con nosotros Shadim Nadam. Ella interpreta a Manuelita Sáenz. ¿Cómo una ecuatoriana llega acá a Colombia a representar a Manuelita Sáenz en una serie tan importante? Bueno, yo viví en Colombia desde el 2015, yo estoy en Colombia desde el 2015, llevo algunos años. Estaba en otra producción cuando escuché que Caracol tenía la intención de hacer la vía de Bolívar. Desde ese momento yo dije, yo soy Manuelita Sáenz. No sabían cuándo la harían, cómo la harían, si es que la harían, no tenían ni idea de nada. Solamente era un chisme, digamos, un chisme por ahí de que querían hacer la vía de Bolívar. Y yo tomé la decisión y dije, yo soy Manuelita Sáenz, me voy a empezar a preparar. ¡Ay, esperen, esperen, esperen! Sí, que yo me voy a preparar y empecé a leerla, leerla, leerla durante dos años hasta que firmaron la producción. Y bueno, pasé por un proceso de casting, de callback, de todo y efectivamente quedé seleccionada. Bueno, dicen que la representación tuya hacia la mujer va a ser muy importante en esta serie. Háblanos por qué. Bueno, yo creo que en general todas las mujeres de esta serie son personas muy potentes, muy empoderadas. Mujeres que contribuyeron de una forma increíble en la historia latinoamericana. Y en el caso de Manuelita, al ser no solamente la compañera libertador, sino también su consejera, fue espía, evitó que lo salvó de varios atentados, fue su archivera, soldado. Entonces cumplió con tantos roles dentro de la historia que esta serie las rescata. Y no solamente, a ella la demuestran como lo que fue, la libertadora libertador. No la amante libertador, fue la libertadora libertador y sobre todo amante de la libertad. Creo que eso es muy importante y eso se rescata acá. Porque no se pueden perder esta serie. No se pueden perder esta serie porque es una serie que los va a entretener, pero adicionalmente van a aprender mucho acerca de nuestra historia y sobre nuestra identidad como latinoamericanos. Bueno, ¿y cómo hiciste tú para aprender sobre la historia de Manuelita Sanz? Leer, 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 mucho, visitar los museos, visitar su casa, sobre todo leer, informarme, informarme muchísimo, aprender sobre su historia, su biografía y su aporte en la historia latinoamericana. Bueno, ya para despedirnos, un saludo para toda la gente de la costa. Mando un saludo muy caluroso a toda la gente de la costa. Espero que vean Bolívar, que no se la pierdan y que disfruten mucho a Manuelita Sanz, tanto como la disfruté yo. Un beso, gracias a ti. Bueno, ustedes no tienen ni idea, ustedes no tienen ni idea, todo lo que uno tiene que hacer para entrevistar a uno de esos artistas. Aquí hay una cantidad de periodistas de toda la costa, tenemos periodistas de Barranquilla, periodistas de Cartagena y tenemos un tiempo limitado para poder hacer las preguntas. Pero bueno, siempre hacemos el trabajo, siempre tratamos de que el objetivo se cumpla, informándoles a ustedes de todo lo que está pasando en nuestro país y especialmente en la televisión. Gracias por estar con nosotros. Respetar su biodiversidad. Valorar las acciones socialmente responsables. Encontrar en cada rincón gente que nos inspira. Mejorar día a día para crecer. Eso es Orgullo Samario. DABON El aplauso, vamos a traer el agua a todos los hogares Samario. Tenemos que buscar que por un servicio contigo de ahorro grande. 24 horas, 7 días a la semana, paguemos una factura a menor precio de lo que hoy se está pagando por el préstico servicio que tenemos hasta acá. Se busca una especie invasora que se reproduce lentamente, convirtiéndose en una amenaza para la vida marina. El pez león, peligroso, pero delicioso. Recompensa por cada pez león que comas. Salvas 34,164 peces, 6,132 crustáceos y proteges los arrecifes de coral. El mero envía de extinción combate al pez león. No comas mero, come pez león. Deliciosamente exquisito y nutritivo. Corpamag, Magdalena Ambiental, compromiso de todos. En este momento nos acompaña José Ramón Barreto. Él es quien interpreta a Bolívar Joven, ¿no? En esta serie tan importante. Háblanos un poco sobre el casting. ¿Cómo fue ese casting para que tú quedaras seleccionado? En varios meses de audiciones y de pruebas. Aproximadamente tres meses de ir, insistir e intentarlo. Al principio fue enviado un casting desde Venezuela, donde me encontraba yo en ese momento. Por medio de un video. Calacol lo recibió gratamente. Me llamó para hacer un casting ahora presencial. Viaje a Bogotá. Hice varias pruebas, toda una semana de pruebas, de castings. Luego volví a Venezuela y fue... Nada, insistir en enviar material donde yo pudiese verme montando a caballo de manera natural y entendida de buena forma. También saber sobre el manejo de armas, el combate escénico. Entonces, un poco... ¿Cómo hiciste para mostrar eso, que ellos necesitaban? Sobre todo, el montar a caballos y el manejar las armas. Mira, con respecto a montar a caballo, tuve la suerte de tener uno de mis mejores amigos. Tenía una amiga que tenía un caballo cerca de una casa donde yo estaba y da clases de equitación. Me fui junto a mi hermano y mi amigo a este sitio de caballos y me llevé una ropa donde pudiese semejar un poco la época y con trapos y con cosas. Me amarré así como pudiese verse un poco de época y me hice videos como un videoclip donde yo estuviese montando a caballo. Eso se lo hicimos llegar a Calacol. Eso ayudó mucho también para que vieran un poco el interés que yo tenía sobre ser el personaje, ¿no? Bueno, ¿y cómo recibes tú esa noticia que el canal Caracol te escogió? ¿Te dio esta gran oportunidad para ser parte de este elenco? La recibo gracias a Luis Jerónimo Abreu, que es el que hace Bolívar Adulto. Somos grandes compañeros en Venezuela y teníamos una comunicación constante a raíz de los castings. Sabíamos que estábamos los dos casteando para lo mismo. Y, bueno, el 15 de diciembre del año 2018, él me llama para decirme, te acaso de llamar de Caracol, soy yo Bolívar Adulto, tú eres Bolívar Joven, hazte el que no sabes nada. Cuando te llamen, hazte sorprendido. Pero, bueno, no podía él guardarme el secreto mucho tiempo y me llamó para decirme eso y fue una gran alegría. Bueno, yo considero que tú eres un millenial. ¿Qué tanto sabes, José, de historia? Mira, desde pequeño me encantó la historia. Desde muy niño fui amante de la historia. Creo que era de las mejores materias que me daban a mí en clases. Para el personaje, pues, tuve que reforzar mucho ese conocimiento. Además de buscar otro tipo de historiadores, de biografías sobre Bolívar. O sea, no solo las que conocía en Venezuela, sino las que se hicieron en Colombia, las que se hicieron, por ejemplo, en Inglaterra. Entonces, era conocer un poco el contexto de cómo lo veían sus amigos y sus enemigos y entender también el contexto social de la época. ¿Qué características importantes puedes resaltar de tu actuación aquí en esta serie? Mira, no, yo soy muy autocrítico con mi trabajo y soy enfermizo en ese aspecto. Soy de los que sufro mucho viéndome porque creo que siempre lo puedo hacer mejor. No sé, ya, yo creo que el público de ustedes ya irán que es lo resaltante de ahí, de verdad. Vamos a hacerle una invitación a todos los amarillos que nos están viendo para que no se pierdan la serie Bolívar. Un abrazo para todos los que nos están viendo. Les habla José Ramón Barreto y yo interpreto a Simón Bolívar en su etapa de juventud en la serie de Caracol. No se la pueden perder, muy pronto. Muchas gracias. Continúen con nosotros. Me acompaña en este momento Dago García. Él es vicepresidente de producción y contenido del Canal Caracol. Bueno, y hoy nos encontramos aquí en un gran lanzamiento. Pero antes de que hablemos del lanzamiento, me gustaría que habláramos del aniversario del Canal Caracol. 50 años de aniversario. ¿Dónde radica el éxito? Yo creo que en la seriedad del trabajo, en nuestro compromiso con el público, en nuestro compromiso con la industria. Creo que siempre hemos tenido eso claro en nuestro quehacer. Siempre hemos sabido que tenemos una responsabilidad, no solamente con la industria y con la empresa audiovisual, sino también con el público. Y sin perder esa perspectiva de acercarnos constantemente al público, nos ha permitido llegar a este aniversario y llegar de forma exitosa, por fortuna. ¿Qué significa para ustedes? ¿Y qué debería significar para los colombianos? ¿Qué? El que ustedes como Canal hoy tengan 50 años, estén cumpliendo 50 años. No, yo creo que es una señal de que nuestra industria audiovisual es una industria exitosa, que ha sabido responder a las necesidades que tiene el país y el público de disfrutar nuevas narrativas, de disfrutar narrativas que logre congregarlos alrededor de imaginarios y alrededor de señales de identidad. Yo creo que una sociedad siempre se reúne y se consolida alrededor de las narrativas que crea. Y la televisión abierta, y en especial nosotros como Canal, siempre nos hemos preocupado de llevarle a la gente esas narrativas, que no solamente entretengan, sino que también reafirman sus elementos de identidad y sobre todo de valores positivos. Bueno, y hablando de narrativas, hablemos precisamente del lanzamiento del día de hoy, que es la serie Bolívar. Y precisamente es como un regalo que ustedes le dan por ese aniversario a todos los colombianos. Sí, yo creo que es un regalo para nosotros mismos y en especial para el público. Estamos en presencia de la producción más ambiciosa que se ha hecho en la televisión colombiana, de eso no tengo la menor duda. Y también estamos en presencia de la mirada más intensa y profunda sobre la figura emblemática de Simón Bolívar. Entonces creo que es el regalo más oportuno para el público y para la industria en estos 50 años y en este bicentenario. Y cuando usted dice que es ambiciosa, ¿a qué específicamente se está refiriendo? ¿A la parte de producción? ¿A la parte de escenografía? ¿A la parte actoral? ¿A qué se refiere? ¿Al contenido? ¿A la narrativa? A todo en general, al conjunto. No solamente a los valores de producción que están a la vista, sino también a la perspectiva con la cual se aborda el personaje. Esta serie fue escrita por Juana Uribe y su equipo de trabajo y se tomaron en serio y con rigor el análisis sobre este personaje y lograron descubrir cosas que no están en los textos históricos, pero que forman parte también de un personaje tan complejo como este. Entonces no solamente es ambiciosa en términos del presupuesto que se utilizó, de los valores de producción que contiene, sino también de la aproximación dramatúrgica que se usó para abordar el personaje. Entonces en su conjunto creo que es una serie oportuna y es una serie que nadie se puede perder porque van a encontrar una nueva perspectiva de la historia, una nueva perspectiva del papel de las mujeres en las gestas libertarias. Yo creo que tampoco nunca se había abordado con la debida seriedad el rol que jugaron las mujeres en esta etapa de nuestra historia y ahí en nuestra serie está. Bueno, vamos a hacer una invitación a todos los televidentes, a todas las personas que nos están viendo para que no se pierdan esta serie. Y especialmente a los jóvenes, porque los jóvenes, los milenian, conocen muy poco de la historia. Pues esta es una invitación muy pero muy especial para que todo el público esté pendiente del canal Caracol y de su serie Bolívar, el hombre, el amante, el libertador. Especialmente a la gente joven que de pronto no ha tenido la oportunidad de acercarse a este personaje tan definitivo en nuestra historia como pueblo. Entonces nada, por favor pendientes van a encontrar una serie no solamente instructiva, sino una serie intensa, emocional, divertida. Una serie con la que se van a divertir, con la que van a disfrutar, con la que van a aprender. O sea, el que quiera más. Seguimos con ustedes, ahora nos acompaña Asier Aguilar, él es productor general de la serie Bolívar del canal Caracol. Bueno, a mí me gustaría que usted nos hablara un poco sobre la escenografía, sobre los escenarios, sobre los lugares, los países donde se grabó toda esta serie tan importante. Bueno, lo más complicado de este proyecto fue un poco recrear todos los países y los sitios por los que pasó Bolívar. Bolívar pues tuvo una educación en Europa, en España y Francia y pues como todos sabemos él recorrió América desde Venezuela casi que hasta Bolivia. Entonces la consecución de esos escenarios fue un poco complicado. Nosotros estuvimos grabando en Europa aproximadamente un mes y los demás escenarios los logramos reconstruir aquí en Colombia, en casi todo el país. Grabamos en Santa Marta, en Cartagena, en Barichara, en Cabrera, en unos pueblos de Santander cercanos a Barichara. Después bajamos a Boyacá, estuvimos grabando en Villa de Leyva, estuvimos grabando en Tunja, en Monguí, en el Parque de los Nevados en Caldas, después bajamos al Valle del Cauca, estuvimos cerca a Cali grabando en unas haciendas, en Popayán y en unas haciendas cerca a Popayán, en Silvia, Cauca. Bueno, recorrimos casi todo el país para lograr contar la historia que estamos contando. Exactamente, en la ciudad de Santa Marta, ¿qué lugares grabaron ustedes? Grabamos en el Parque Tairona, todo lo que tenía que ver con la selva e hicimos algunos planos en la Quinta de San Pedro también. ¿Qué características importantes usted podría resaltar de toda esta grabación? Pues yo creo que lo más importante fue el reto que nos pusimos cada uno de los que participamos en el proyecto. El equipo asumió esto como un gran reto y logramos desde todo punto de vista lograr unos resultados que en pantalla se ven de manera satisfactoria, todos quedamos como muy contentos con el resultado. El trabajo de arte fue impresionante, uno piensa que llegar a una ciudad como Barichara y poner las cámaras y listo. No, en este momento tenemos unos grandes problemas de contaminación visual y auditiva que para hacer una serie de 1800 nos tocaba cerrar las cinco calles a la redonda para no escuchar las motos, nos tocaba quitar los cables, nos tocaba quitar avisos, nos tocaba hacer casi que una limpieza en todos los sitios a los que llegábamos para poder realmente tener la época. Eso fue un trabajo arduo y duro, pero creo que se logró de buena manera. ¿Cómo se articula la producción con el libreto? Eso es un trabajo en equipo, en donde con Juana logramos tener una muy buena comunicación, en donde yo si encontraba escenarios que le podrían servir a la producción, yo iba y le contaba y ella escribía con base en lo que yo le decía o al revés, ella venía y me preguntaba a mí, oiga, se me está ocurriendo esto, ¿qué hacemos? Entonces yo le decía, mire, tratemos de hacerlo así, de esta manera. Yo creo que el éxito estuvo en una muy buena comunicación entre los libretistas y el equipo de producción. ¿Hay una diferencia en trabajar con actores natos o actores nacionales o actuar o trabajar con actores internacionales? No, yo creo que no hay ninguna diferencia. El actor es por sí un actor hecho y derecho y el hecho que sea de afuera o que sea de aquí no marca la diferencia. Sí tratamos nosotros de respetar un poco las nacionalidades de los personajes, porque pues sabíamos que es un proyecto que no solamente se va a ver en Colombia, sino que tiene una salida internacional y desde ese punto de vista tratamos de respetar un poco la nacionalidad de cada uno de ellos. Sí, va porque los colombianos que nos están viendo en ese momento, inclusive a través de Facebook Live también, no se pueden perder esta serie, porque usted la recomienda como productor. Porque yo creo que van a descubrir un Bolívar que desconocemos realmente. Detrás de esto se hizo una investigación en torno a la familia del Libertador, en torno a sus relaciones amorosas, en torno a sus sentimientos. Y en últimas es algo que desconocemos totalmente. Nosotros tenemos una imagen de un Bolívar como allá arriba que liberó a América, pero él tenía familia, tuvo una mamá que se murió, tuvo su primera esposa, fue su gran amor. Después tuvo unas relaciones que desconocemos totalmente hasta que se encontró con Manuelita. Yo creo que vale la pena verla porque descubrimos la parte humana de ese gran personaje que liberó a América. ¿Cuánto tiempo duraron ustedes grabando esta serie? Nosotros desde que arrancamos el proyecto hasta que lo terminamos, duramos aproximadamente tres años y en grabación ocho meses. Anécdotas, compartan anécdotas con todos los televidentes. Ustedes viajaron mucho, salieron de nuestro país. Yo sé que siempre que uno está haciendo un trabajo hay anécdotas. Pues lo más complicado fue grabar las escenas del paso del páramo de Pisba. Estuvimos grabando en un alto que se llama El Alto de la Cuchilla, cerca a un pueblito que se llama Huasca en Cundinamarca y se nos cayeron ocho personas que les estaba dando hipotermia del frío que estaba haciendo. Ese día fue un gran susto, gracias a Dios no pasó nada, pero teníamos una sola ambulancia y se desmayaron ocho. Ese día fue complicado. Para despedirnos, un saludo para todos los amarios. Bueno, gente de Santa Marta, los invito a ver esta serie. Es un muy buen producto. Espero que hayan disfrutado cada una de las imágenes y los testimonios de cada uno de los actores principales de esta serie tan importante, Bolívar. Quiero decirles que invitarlos también al mismo tiempo para que se queden ahí conectados, para que todos ustedes en familia puedan ver esta serie. Una serie donde no solamente vamos a ver la parte del vestuario, sino una rica narrativa de la historia de nuestro país. Así que quédense con nosotros conectados para que vean esta serie tan importante por el canal Caracol. Y si desean ver nuevamente este programa, pueden entrar a www.paseoporsantabarta.com. Los espero mañana.